hola maestras buenos días y feliz inicio de este taller intensivo de formación continua con una noticia que yo considero lamentable seguramente ya viste la miniatura están quemando los libros de texto yo lo considero lamentable desde el punto donde lo quieras ver este entiendo que hay gente que no le gusta los libros que hay errores y los errores se han dicho y son claros no pues no se pueden ocultar pero llegará a estos niveles de quemar los libros por decir que son del diablo es donde yo digo que estamos llegando a niveles muy muy complejos entonces aquí pueden ver miren aquí está en la comunidad de san antonio del monte san cristóbal de las casas se recaban firmas entre los pobladores y queman los libros de texto recién llegados son del diablo dicen los habitantes que realizan la quema públicamente se presume habrá más quemas en comunidades de chiapas aquí es donde el infodemia creo que llega a su punto máximo y digo infodemia porque es el problema de polarizar esta opinión de decir que los libros son la gran maravilla o de decir que los libros son la gran vamos a utilizar la son una porquería pero creo que ni siquiera son los mejores libros que podemos tener son perfectibles son mejorables pero son trabajables yo como maestro de educación básica creo que puedo trabajar y creo firmemente que puede llegar a acuerdos con los padres de familia si hay un tema que no les guste que se toque en esta situación entonces miren les voy a poner aquí tantito así queda en ceniza no tanto pero ahí sí queda bantas ahí queda la primera colonia de la zona norte que hace esta iniciativa en unos momentos voy a transmitir en la colonia nueva palestina porque también creo que van a hacer lo mismo van a hacer lo mismo ahorita están comentando de que van a hacer una recolecta de firma donde los padres de familia no aceptan que estos libros lleguen a aprender sus hijos en las escuelas ellos van a dar su firma toda la colonia toda la colonia va a firmar porque no hace un día este por ahí salen algunos alumnos son los nuevos libros de texto de la nueva escuela mexicana no sé realmente creo que no voy a hacer muy largo este vídeo solamente es compartirte que en algunos lugares comienzan a tomar los libros de texto tú qué opinas yo considero que no debemos llegar a estos extremos es algo que mi punto de vista en mi punto de vista respetando el tuyo este no debe llegar a suceder recuerden pensar diferente no nos puede hacer como tal enemigos entonces ahí está comienzan a quemarse los libros de texto ya no sé qué más decir creo que me puso triste porque considero que es lamentable que sucedan estas cosas bueno tú dime qué opinas en los comentarios te leo con mucho respeto un abrazo un saludo y excelente inicio de semana hasta la próxima beba ya